Buenos días a todos chicos los que os acabáis de enganchar a ver si os podéis enseñar enseñarnos vuestros rostros para ello reconociendo que algunos nombres no... ...que poco a poco recuperaremos la normalidad y recordar siempre las medidas de seguridad Música Corre la 5 Corre la 5 ¡Muchas gracias! ¡Ya os escucho! ¡Camino de la Pradera! ¡Mucho! ¡Mucho ánimo a todos! ¡Y muchas gracias! ¡Muchísimas gracias por participar! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No nos conocemos! ¡Encantado de conocerte y saludarte! Un día tan flipante como hoy, ¿eh? Sí, la verdad que eso es muy bueno Compartimos todos un poquito y a colaborar y sobre todo a empezar a que fluya energía positiva que es lo que necesitamos, ¿eh? Eso es, un poquito de cada, es un muchito de todos ¡Di que sí, di que sí! Muchísimas gracias a vosotros por todo esto, Jota, y nada ¡A seguir adelante! ¡Un beso enorme, Adri! ¡A darle caña! Ya, así que... Entonces, a disfrutar un poco de... a disfrutar un poco de nuestros campos ¡Del aire libre! ¡Di que sí! ¡Mucho ánimo a todos, chicos! ¡Que el deporte une mucho! ¡Di que sí! ¡Muchísimas gracias, Carlos! ¡Que el resto de vecinos! ¡Anímanos! ¡Que necesitemos energía positiva! Nada, que... que muchas gracias Ayuntamiento y a vosotros por hacer esto y que ya... queda poco Bueno, que sepáis que Samu es un gran orador lo que pasa es que lo lleva oculto dentro, ¿eh? Aquí, esto me parece súper chulo, Jota así que apoyando a tope, ¿eh? Sí que sí A Sevilla La Nueva, sobre todo ¡Buenos días, Carlos! ¡Descubriendo caminos! ¡Descubriendo caminos, aunque no lo creáis! ¡No te vayas a perder! ¡Soy de esos! ¡Soy de esos! Y darte las gracias personalmente una vez más por esta oportunidad por estar aquí y por la que has dado a todas estas personas que querían colaborar y solamente hay que hacer esto y la gente se tira para adelante pero siempre tiene que haber alguien que tire un poquito del carro y esta vez habéis sido vosotros y te agradezco de forma personal que muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Bueno, que de todo se sale que eso no nos quepa duda y que mucho ánimo que siempre se puede buscar hacer cosas diferentes también y mira, también esto pues une más al final estamos... vivimos en un mundo que cada uno vamos a nuestro ritmo y estas cosas también hacen valor a otras cosas Sí que sí O sea, hace mucho ánimo Ayudar y tirar para adelante y ya está y que de esto se sale y hay que unirse más que nunca y todo es de la mano y para adelante y que saldremos y ya está y dentro de unos años pues lo recordaremos como una etapa jodida y que vendrán otras buenas y así sucesivamente Una época nos ha tocado vivir y hay que aprender a vivir de todo y aprender de cada experiencia Aprender sobre todo Eso es lo más importante aprender y a ver si pasamos página sobre esto, aprendemos a vivir con esto de otra manera y ya está, es solamente otra etapa Con mejor alma, con mejor... Eso es Con mejores expectativas y valorando lo que teníamos y esa relación con las personas que a veces nos olvidamos lo importante que es Nos olvidamos, es verdad Lo dejamos en segundo plano Claro Y espero que con esto lo sepamos apreciar más Un buen abrazado, eh Desde luego De todo se sale y de todo se sale más fuerte Así que, nada ¿Apuntad los abrazos que queréis? No, no, no O sea, no te puedes imaginar la suerte que tenemos y nos hemos dado cuenta en estas circunstancias de vivir en un pueblo rodeado de campo ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llevo desde la... Llevo desde la... Aquí corriendo Hay que pagar los datos Sí, díselo al ayuntamiento Es que no hay que pasar Necesitamos datos ¡Gigas! Gracias a ti Eres el... Eres el speaker de Terminal One Lo que tengo es marqueta Pero un speaker no sé Hay que organizar otra Ya he tenido speaker de la San Silvestre ¡Hombre! Y como decíamos antes ¡Que nos podamos abrazar! Sí... ¡Qué gana! ¡Buenos días, señor alcalde! ¿Dónde estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días a la gran familia sevillanovense! ¿Cómo ha ido la mañana? ¡Mucho deporte! ¡Mucha gente! ¡Muchísimos! ¡Sí! ¿Qué tal tú? ¿Qué has hecho? ¡Cuéntanos! Bueno, yo me he hecho 33 kilómetros en bici de carretera Por nuestras urbanizaciones Por nuestro casco urbano y la verdad que como siempre una maravilla poder disfrutar de estos días en Sevilla la nueva Ya ves Hay gente muy fuerte con la bici de carretera, ¿eh? ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Qué va! ¡Muy bien! ¡No pasan como aviones! ¡Ja ja ja! Bueno, no gana el más rápido gana el que más dura ¡Hazme caso! ¡Sí, que verdad! ¡Sí, que verdad! Oye Asensio, ahora aprovechando que te tenemos aquí muchísimas gracias te lo digo muchas veces pero bueno, que lo sepa todo el mundo por tu trabajo que es enorme como alcalde y como vecino Tú sabes que no hago peloteos te lo digo de corazón eres un tío grande y esta oportunidad es algo muy grande ¡Buen domingo! Bueno, vamos a ver si nos desayunamos unos tornos ahora Unos tornitos con una copa de vino ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Una buena! ¡Chicas! ¡Un beso! ¡Un beso Marilín! ¡Sí, muchas gracias! ¡Un beso! ¡Qué pedazo de mascarilla! ¡Eso sí que mola! ¡Ja ja ja! ¡Hasta luego! ¡Gracias Jota! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias Jota! ¡Gracias Jota! ¡Gracias a todos! ¡Adiós! ¡Nos vemos en la carrera! ¡Gracias a todos!